Nos comprometimos a reactivar la economía de Arequipa y estamos cumpliendo, con la puesta en marcha de 179 proyectos de inversión, con un financiamiento de 653 millones de soles, generando así 80 mil puestos de trabajo a nivel regional. ¡Cumplido! Nos comprometimos a mover Arequipa y estamos cumpliendo. ¡Juntos, reactivamos Arequipa!